Amigos y amigos de Fulanetas, me da mucho gusto saludarles y también saludar al licenciado Raúl Ortega, candidato por la coalición Fuerza y Corazón por San Luis Potosí. Raúl Ortega, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí ya estamos iniciando este espacio que nos brinda, le agradezco de todo corazón. Yo sé que la agenda es muy apretada en estos momentos, pero se da un tiempo también para atender a estos medios. Sí, claro, es muy importante, es suma importancia a todos los medios de comunicación y agradezco a todo el auditorio de Fulanetas por que nos pueda escuchar, pero sobre todo por escuchar las propuestas, las ideas que tenemos para este gran municipio que es Matehuala. Y bueno, licenciado, a pocos días de que termine esta campaña, ¿cómo va este proceso? ¿Cómo ha sido el recibimiento que tiene Raúl Ortega en todas las colonias, en las comunidades, en la ciudad? Afortunadamente, muy bien, quiero agradecer, aprovechar el medio, agradecer a todas las personas por recibirnos en su colonia, en su comunidad, en su casa, porque hemos ido a tocar puertas a varias colonias y también en los comercios, vamos y tocamos también, bueno, están abiertos, llegamos a los comercios a platicar con la gente, pero me han recibido muy bien. Algo muy importante a destacar, no solamente tocamos la puerta, sino tocamos el corazón de las personas y se abren en el sentido de escuchar la propuesta, de escuchar las ideas, pero algo que nos está pasando muy importante, que la gente aporta también, yo los invito a aportar ideas, propuestas, claro que lo primero, pues toda la gente quiere algo para su colonia, para su comunidad, pero yo los invito a que también como matehualenses puedan aportar o proponer algo para Matehuala, que a todos nos interesa. Y bueno, licenciado Raúl Ortega, sabemos de la gran trayectoria que desde joven ha impulsado, ha estado dentro de la política, pero ¿cómo se puede definir usted? Y en este sentido, pues también hacer una presentación, ¿no?, para todos los matehualenses. Sí, me gustó desde muy joven la política, soy hecho en Acción Juvenil, es el ala joven del Partido Acción Nacional, y desde los 15 años ando ahí trabajando en campañas y todo. Tuve la oportunidad de ser regidor a mis 21 años con el doctor Goyo Maldonado, en la representación de gobierno con el licenciado Antonio Medellín como jurídico, porque soy abogado, así como también como secretario general con don Víctor Mendoza Ramírez, y subdelegado jurídico en la Procuraduría Agraria, San Luis Potosí, y el último cargo público como secretario general del Ayuntamiento con el ingeniero Iván Estrada Guzmán. Esa es la trayectoria, vamos a decir, política y así muy rápido explicado. He hecho algunas otras cosas, patronato de bomberos, asociación de abogados del altiplano, que hemos estado participando, pero eso es lo que me ha dejado, vamos a decir, satisfacción, en el sentido de que es donde atiendes a la gente, es donde realmente he conocido al municipio, porque tengo la fortuna de conocer todas las comunidades y todas las colonias. Han sido tanto vueltas en campaña, pero también vueltas en acción de gobierno. Entonces conoces a la gente, conoces las necesidades, conoces cómo está cada comunidad, y eso me ha servido muchísimo en esta campaña. Y bueno, con todo esto que nos ha mencionado, obviamente, su carta de presentación, pues a lo mejor los minutos o el tiempo no nos alcanza, porque aparte es padre, familia, es esposo. Pero bueno, sin embargo, ya entrando a lo que nos corresponde, 2 de junio es una fecha esencial, muy importante para México, para Matehuala. ¿Qué es lo que más necesita la gente por Matehuala? Quiero comentar que una buena parte de mi proyecto es ambicioso, es grande, porque son propuestas que le van a dar desarrollo a Matehuala y lo van a sacar adelante. Vamos a hacer lo ordinario, sí, a pavimentar calles, a la iluminación, a la red de drenaje, a la red de eléctrica, todo lo que se tiene que hacer, los servicios públicos primarios, todo eso. Pero también traemos proyectos ambiciosos que aquí vamos a necesitar de tocar la puerta en el gobierno del Estado, en el gobierno federal. Y que en un momento dado, quiero comentarle a la gente que nadie tiene la exclusividad de una relación con el gobernador del Estado. Yo creo que también yo puedo ser un buen presidente municipal y tener una buena relación con el gobernador del Estado. De hecho, le tiendo mi mano para, si soy presidente municipal, poder trabajar en conjunto, sobre todo por el beneficio de Matehuala. Yo estoy seguro que, como lo he escuchado del mismo gobernador estando aquí en Matehuala, que él no distingue colores para dar un beneficio a todos los municipios. Yo tomo eso de él, yo siento que es muy profesional en lo que hace y ahí estaremos en conjunto trabajando por Matehuala. Nadie tiene la exclusividad de la relación. Si alguien lo dice que nada más él, no es cierto. Aquí estamos para tener una buena relación y hacer obras y acciones en conjunto con el gobierno del Estado y con el gobierno federal. Dice algo muy importante, muy certero. Para que esto funcione, para que logre el éxito que requiere Matehuala, se necesita, sobre todo, no solo de un presidente municipal, sino del apoyo de la ciudadanía, el apoyo del gobierno del Estado y el apoyo del gobierno federal, que también está en cambio, está en proceso quizá un gobierno federal. ¿Cómo poder enganchar esa gestión para los matehualenses? Yo creo que lo principal, lo principal es que las propuestas que se están presentando son viables y que a cualquier ente de gobierno superior le pueda interesar también hacer la mezcla de recursos, hacer la inversión necesaria para que Matehuala despegue. Matehuala es líder o está llamado a ser líder de la zona altiplano y entonces eso le va a interesar, creo yo, a cualquier ente de gobierno superior. Por ejemplo, queremos invertir en infraestructura para el agua, eso es primordial. Si bien es cierto, hay agua en Matehuala, pero fallan las colonias. La otra es que tenemos que ampliar nuestra zona industrial, eso es algo definitivo, porque tenemos que brindarle trabajo a la gente en general, pero sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes luego no hay una oportunidad de trabajo porque les dicen que no tienen experiencia. Nosotros queremos generarle una primera experiencia de trabajo haciendo convenios con las empresas donde les podamos dar incentivos a las empresas y ellos que nos ayuden con los jóvenes con un empleo seis meses, ocho meses, un año, pero que ya sea una carta de presentación para esos jóvenes. Queremos también impulsar la creación de un centro de convenciones en Matehuala. Son proyectos grandes, pero creo que son muy importantes. Si tuviéramos una convención en Matehuala cada mes, cada dos meses, habría un derrame económico importante. Tenemos el ejemplo de la concentración biker, denominada la ruta del peyote, que deja una derrama económica importante. Aunado a eso, queremos remodelar el centro de Matehuala para los turistas, para la gente que viene a visitarnos, pero sobre todo para nosotros mismos que lo merecemos como matehualenses. Y que en un momento dado, eso también, si tenemos un centro de convenciones, van a ir a visitar el centro de Matehuala, asimilarlo a un pueblo mágico. Todo el mundo va a Real de 14, está bien, pero aquí en Matehuala también podemos generar una situación de turismo que pueda generar un ciclo económico en Matehuala. Queremos hacer el Parque Recreativo Oriente. Está ubicado tres hectáreas y media en la colonia La Lagunita, ya dispuesto por los vecinos, y queremos ahí construir canchas de los diferentes deportes, y sobre todo sembrar árboles que bastante falta le hacen a Matehuala. Queremos también impulsar una central de abastos para nuestro Matehuala, porque creo que ya también es importante gestionar que se ponga al poniente de Matehuala un supermercado, una tienda departamental grande, porque todas están al oriente de Matehuala. Entonces la gente que está al poniente, que son miles de casas, también necesitan tener una tienda departamental al poniente de Matehuala. Entonces también es importante. Queremos, reconocemos la obra que hizo el gobierno del estado en el caso de Avenida Las Torres, pero tenemos el proyecto también como infraestructura de conectar Avenida Las Torres con el camino a Caleros, y eso impactaría de forma trascendental al poniente de la ciudad con una vía rápida que cruzaría prácticamente todo Matehuala. Entonces algo muy importante para Matehuala, obviamente acompañado de iluminación, y también ese proyecto similar queremos hacerlo aquí en el Boulevard Turístico, por etapas, claro, que sea por etapas, por ejemplo, del Hotel Las Palmas al tecnológico de Matehuala, que se pavimenta en sus laterales, que haya más arbolado, más iluminación LED, y yo estoy seguro que cuando hagamos esa primera etapa, ese tramo se va a convertir inmediatamente en comercial, pero sobre todo le va a dar una imagen muy buena a Matehuala para la gente de aquí mismo y la gente que visita o que pasa por Matehuala. Hay algo importante, por ejemplo, para los jóvenes, no solamente ayudarlos a tener un primer empleo, sino también convertirlos en factor de cambio en cuanto a que sean generadores de empresa, que ellos también se acostumbren a ser emprendedores, a ser empresarios, y que a su vez tengan la visión de un crecimiento económico, como en alguna vez hizo allá en Monterrey, que todos tenían esa visión ahorita, por eso es la ciudad próspera e industrial que es. Entonces aquí también podemos hacerlo con los jóvenes, pero para ello también necesitamos, por ejemplo, créditos, tenemos que ir a las entidades federativas o del Estado, bajar esos créditos para los jóvenes emprendedores, pero no nada más el crédito, hay que darles la capacitación, el orientamiento, la distracción para que puedan ellos generar esa empresa que estamos planteando. Todo esto va encaminado obviamente a toda esta hilación de proyectos que ya tiene en mente, que ya tiene trabajados. Hay muchas necesidades, como en todos los lugares, sobre todo agua potable es uno de los puntos muy importantes que la ciudadanía aquejan, ¿no? ¿Cómo poder contrarrestar este tipo de problemática? Y sobre todo, ahora que suma también a los jóvenes, a su equipo de trabajo, que son personas que traen muchas iniciativas, como lo menciona ustedes, son el presente y son el futuro de Matehuala. Sí, en el tema del agua, aparte de la infraestructura que tenemos que invertir, revisar los pozos de los cuales se abastece Matehuala, también tenemos que retomar la gestión para que se reable el proyecto de la presa La Maroma. Es algo muy importante porque todo el mundo sabe que se canceló el proyecto, pero nada más escuchamos que se canceló porque una empresa hizo algo mal y ya. Pero ni hubo una denuncia, ni hubo un seguimiento, ni hubo nada y yo creo que estuvo muy mal cancelarlo si hubiera sancionado a esa empresa y el proyecto que siguiera. Porque aparte de que iba a beneficiar a Matehuala, iba a beneficiar a otros municipios, como es Catorce, Villa, Guadalupe, pero nosotros queremos, citamos la oportunidad a ser presidente municipal, de juntarnos con los presidentes, pero también con diputados locales y federales, de ir a pedir que se reabra ese proyecto porque era muy importante para Matehuala. Obviamente son muchos los pendientes, muchas las actividades por realizar todavía en estos últimos días de campaña política, pero ¿cómo decirle a la ciudadanía que va a salir a votar este 2 de junio que Raúl Ortega puede garantizar sus derechos y que va a administrar sus recursos? Sí. Yo creo que lo más importante, bueno, varias de las cosas importantes que pueden verse en un candidato. Lo primero yo le digo a la gente, porque me lo habían preguntado, oye, ¿usted va a competir con alguien? Digo, a ver, más que competir, vamos a someter al escrutinio público de la gente y que la gente decida mirando primero quiénes somos. La campaña no son los 40 días de campaña, la campaña es la trayectoria de vida de quien alza la mano para ser candidato. Y si es que ya es candidato, la gente puede cuestionar y puede decir, a ver, ¿qué has hecho por Matehuala? ¿O qué hiciste si tuviste la oportunidad de hacer algo para Matehuala y no lo hiciste? ¿Qué propones para Matehuala? Y ahí creo que llevo una gran ventaja, porque mis propuestas, gracias a Dios, han sido muy bien aceptadas, me han felicitado mucho por esas propuestas, le ha gustado mucho a la gente, son propuestas viables, son propuestas aterrizables, porque sé que hay el dinero suficiente en el ayuntamiento, tanto Ramo 28, Ramo 33, pero para las grandes obras, los proyectos, estos pueden hacerse por etapas, pero se tienen que iniciar y también gestionando, como ya le dije, con el gobierno del Estado y el gobierno federal, pero sobre todo también algo importante, porque tengo una trayectoria la cual me respalda, la cual he entrado y salido de cargos públicos y no he tenido ningún señalamiento, eso es algo muy valioso, creo yo, porque siempre me he dedicado a trabajar de una forma correcta, de una forma profesional, y hasta ahorita no tengo ningún señalamiento que alguien pueda decir, hiciste mal esto, o sea, para nada, ni auditoría, ni nada, entonces eso es algo que yo le ofrezco a la gente, mi experiencia, mi profesionalismo, mi forma de hacer las cosas bien en los cargos públicos que he tenido, yo sé que ya, ya van a venir, ahorita en estos días, sobre todo porque ya empezó a salir, ahí en las redes sociales, algunas cosas que pretenden denigrar mi persona, o hacer ver como que yo soy igual a otras personas, yo no tengo nada que me señalen, yo no tengo, ni me he apropiado de nada que no sea realizado con mi esfuerzo, con mi trabajo, ni nada que me tengan que señalar, entonces, creo que eso es algo que le puede dar una confianza a la gente, de una persona que tiene experiencia y que la pone a disposición, pero sobre todo que soy 100% matehualense, y que tengo las ganas de sacar adelante a la tierra que me vio nacer, de aquí es mi madre, de aquí es mi esposa, de aquí son mis hijos, y por eso le tengo aprecio a esta tierra que es matehuala. Y qué chido, ¿no?, de decir, propongo esto y esto, pero, ¿cómo llevarlo a cabo realmente? O sea, por ejemplo, si hablamos de seguridad, es decir, vamos a capacitar policía, sí, pero quizá no se le está llegando al trasfondo del problema, a la causa, ¿cómo Raúl Ortega ya tiene pensado trabajar desde el trasfondo y combatir todos estos problemas y necesidades? Sí, por ejemplo, en esa materia, comentarte que cuando fui regidor, precisamente fui regidor de la Comisión de Policía, Vialidad y Transporte. Yo fui el primer regidor que propuso para los policías un seguro de vida. Por increíble que parezca, para el tipo de trabajo que desempeñan, nunca habían tenido un seguro de vida y eso lo hice cuando estuve como regidor con el doctor Pollo Maldonado. Y también hay algo importante, el Consejo Nacional de Seguridad Pública está proponiendo que al policía se le pague mejor. ¿Para qué? para poder tenerlo bien capacitado y también poder exigirle. ¿Verdad? Yo sé que mucha gente señala a los policías, habrá malos policías, pero también hay buenos policías y muy rescatables. Entonces, quien sea mal policía, pues bueno, también están los mecanismos para sancionarlo, en su caso, retirarlo de su cargo. Pero quien es un buen policía, pues sí se puede premiar con incentivos, con un aumento de sueldo. Hay muchos que sí quieren ser muy profesionales en lo que hacen. Son algunas acciones que tenemos pensadas en materia de seguridad entre algunas otras. Y así en cada propuesta, no es únicamente la propuesta, sino es el cómo desmenuzar, cómo hacerle para que esa propuesta sea aterrizable, sea viable y se pueda dar en Matehuala. Yo he escuchado algunas propuestas, no solamente en esta campaña, en otras también. Y de repente, los candidatos no tienen ni idea de cómo lo van a desarrollar. O lo que es más triste también, y está pasando ahorita, porque hemos llegado a las colonias y me lo han comentado, vinieron a prometernos 15 obras en una colonia. Dices, a ver, si supuestamente eres candidato y sabes de presupuesto y andas ofreciendo 15, de 10 a 15 obras en cada colonia, pues eso es imposible, o sea, eso no es cierto. Hay que tener un respeto por la gente. Entonces, no puedes ir a engañar en una colonia e irte bien campante a la otra y decirles lo mismo. Nosotros le estamos diciendo a la gente que vamos a trabajar muy seriamente, que traemos un libro azul donde estamos anotando sus propuestas y que el día de mañana si nos dan la oportunidad de venir a la colonia, vamos a regresar con el comité y vamos a decirles cuál es la prioridad en la colonia. Es esta, sobre esa nos vamos. Y conforme avance el presupuesto, vamos a ir trabajando. En el entendido de que la presidencia municipal le tiene que dejar por lo menos una obra a cada colonia y también en las comunidades porque todos somos matehualenses. Entonces, si una colonia alcanza dos obras o así, pues bueno, o una grande y una medianita, ok, pero es una forma de avanzar. Pero no decir que se van a hacer propuestas con proyectos tangibles que la ciudadanía pueda decir aquí está, prometió y está cumpliendo. Así es. Licenciado Raúl, ¿por qué votar este 2 de junio por Raúl Ortega? Bueno, quiero comentarles que para eso sirve la campaña, aparte de la trayectoria de vida de cada quien que la gente debe valorar, pero para eso sirve la campaña, para darnos a conocer, pero quiero comentarles algo a la gente. Primero, agradecerle a toda aquella persona que nos ha dado oportunidad de colocar una publicidad en su casa. Gracias. Pero, ¿está pasando algo? ¿No están quitando la publicidad? De 2 a 5 de la mañana en moto, en vehículos, van y arrancan la publicidad. Hay videos, ya el comité, ya los comités del PAN PRI-PRD lo denunciaron y sobre todo hay gente que se ha dado cuenta, o sea, no solamente en las cámaras, sino me han dicho la gente, me despertó el ruido y miré que nada más venían a arrancar la lona. Entonces, es algo que no se vale, es una, es una, pues, delincuencia, o sea, es asimilable a un delito eso que está pasando. Entonces, pero yo le agradezco a la gente que como quiera, la gente ha estado pendiente de las propuestas. Entonces, yo invito a votar, invito a que me den un voto de confianza, invito a la gente a que no se deje llevar por una situación de dispendio o de dinero. En esta ocasión, amigos y amigas, esta elección no se va a ganar a billetazos, ni tampoco tirando un montón de dinero en muchas cosas. Esta elección se va a ganar con conciencia de lo que la gente de Matehuala sabe que es lo mejor que necesita este municipio de Matehuala. Y sobre todo, algo importante, aparte de cosas que pueden hacer en nuestra contra, a lo mejor un dispendio, porque no lo han comentado, ya acercándose a la elección, quieren hacer compra de votos, quieren quitarle su credencial a la gente. yo le digo a la gente por ningún motivo dejen que alguien le señale por dónde votar. No le hace que les hayan dado un beneficio, los beneficios por ley siguen y también que no les vayan a quitar su credencial porque la credencial es personal y sobre todo que cuidemos todos, 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 llamo a todos los ciudadanos a cuidar las casillas. Cuando vayamos a votar, también observar. yo quiero felicitar anticipadamente a los funcionarios de casilla por esa labor tan importante que van a tener y también a los representantes del partido y que decirles que está en sus manos la elección, que cuiden mucho, pero también al ciudadano se vale cuidar, se vale ir y estar ahí presentes al momento del conteo, de lejos, dejando que las autoridades hagan su trabajo, pero de lejos estar mirando, estar vigilando cómo se está haciendo el conteo y qué resultado va a haber. Entonces, yo le hago un llamado a la gente que nos den un voto de confianza, lo reitero, 100% matehualense y sobre todo que convoco a todos los ciudadanos de Matehuala a ir a votar. Vamos a estar unidos por Matehuala, amigos y amigas para ir a votar en esta elección. Pues ahí está la invitación que usted realiza a toda la ciudadanía para salir a votar este 2 de junio. Es necesario porque no solamente es el destino de Matehuala, sino de nuestro Estado, de nuestro México, salir a votar. No decimos por quién, por quien usted guste, por quien usted considere, que valoren, que valoren el voto, que valoren a los candidatos, que valoren a las personas más allá de un partido político y sobre todo, pues eso, que salgan a votar. Así es, mucha gente, como bien lo mencionas, a lo mejor sí hay gente que es muy simpatizante de un partido, miembro activo de un partido, pero también hay una buena parte de la sociedad que dice, no me fijo en el partido, me fijo en la persona. Yo voy por la persona y ahí hemos recibido muchísimas, muchísimas aportaciones para el plan de trabajo, muchísimo respaldo y también mucho a gente que quiere votar por nosotros porque le han gustado las propuestas. Hemos recibido, yo creo que, mucho apoyo y eso nos fortalece mucho. ¿Cuál es el mensaje final que le da a todas las personas que nos están viendo y siguiendo? que confíen en un servidor por la trayectoria, por las propuestas, por las ideas, por esta planilla que también llevamos muy equilibrada, hombres, mujeres, profesionistas, gente del campo, amas de casa, sobre todo jóvenes, más del 30% de nuestra planilla es joven y está muy equilibrada, pero sobre todo porque queremos hacer con ustedes un compromiso principal, estar ahí en la presidencia municipal presente haciendo las obras de acciones que necesita nuestro Matehuala para crecer, para elevarnos como la ciudad líder del altiplano potosino que estamos llamados a ser. Es el licenciado Raúl Ortega, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Matehuala que, bueno, espera su voto de confianza el próximo 2 de junio. Agradecerle al licenciado que no sea la última vez. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias, igualmente y pues un saludo para todas las personas que están siguiendo y viendo. Hasta la próxima. Esto es Fulanetas.